¿Cómo hace una señora que no tiene la menor idea de lo que son las redes sociales para darle difusión a su canal? Y este es el otro tutorial que hice yo desde esta ignorancia. Y antes de subirme al YouTube, había sacado este libro que tiene un capítulo de ecología, este que salió en 2005, está agotado. Y entonces lo que yo hice fue pensar, como ya andaban de moda los disquitos estos, yo dije, pues ya sé, como yo tenía mi historia grabada, ustedes la pueden ver ahí donde se llama Soluciones Domésticas a Problemas Ambientales, yo tenía esos y otros videos, entonces yo dije, bueno, los voy a repartir en las escuelas, los voy a vender al costo y voy a hacer esa labor para darle difusión a las ideas. Como este está invitando a la comunidad a sumarse a una cosa que ellos ya sabían, porque aquí en mi colonia soy bastante conocida. Y entonces empecé a repartir estos papelitos lindos y fácilmente he repartido unos 3.000 papelitos, porque el día que me subí, luego luego yo tuve 29 entradas, que eran muchas, se me hacían muchas, y ya que estaba arriba, entonces ya hice otros más bonitos, también para seguirlos repartiendo, pero ya con adornitos. Pero fue la forma como yo le pude hacer, para hacer como hace una señora así, que no sabe nada. Y pues cada día estoy aprendiendo más y me da gusto, y esta es la carátula de mi primer disco. Posteriormente vamos a presentarlo y lo vamos a poner ahí en el canal para que ustedes puedan ver los esfuerzos que hago, porque sí es cierto, a veces no puedo hablar, y de lo debo de decir, ahorita puedo hablar muy bien, pero sí tengo mi traumatismo en el trigémino, y cuando vean que no hablo, es porque no puedo ni despegar la boca de dolor, y ahorita que sí lo puedo hacer, por eso quise comunicarles cómo le hice. Y entonces tengo también unos sellitos para repartir ya la publicidad con sello, y ya para mis amigos también hice unas tarjetitas, y cuando voy a alguna reunión y eso, pues les llevo las tarjetitas. Y estamos haciendo que mucha gente que no se mete en las redes sociales y que no tiene canal, nos visite en el canal y nos da mucho gusto poder compartir esto, que es otra manera de hacerlo. Y pues ya para bajarnos de la banqueta y subirnos a las redes sociales, pues a ustedes se les hace más fácil darle discusión al canal con los elementos que ustedes tienen, y se los voy a agradecer mucho si se suscriben, lo comparten. Tengo también mi periódico personal que le puse el chisme caliente, porque es un tiraje de 100 ejemplares, y las personas que tienen la bondad le sacan copias y los reparten para que se multiplique por más, pero ya está más completa la forma de comunicarnos de todo lo que está sucediendo para que todo el mundo lo sepa, y entonces, pues es como le hago. Pues yo sí agradezco aquellas redes sociales, porque si no, con estos papelitos, nunca hubiera llevado, tengo ya más de un millón de vistas, y reproducciones es otra cantidad más pequeña, pero sí tengo 400 y tantas mil, quiere decir que yo si hubiera hecho un bestseller, un libro, ya sería bestseller. Y agradezco mucho que hay redes sociales, agradezco a los ideales de las personas que hicieron YouTube, y a los que continúan, y al equipo, y a todos los amigos que se suman, a los que lo comparten, y esto para llegar a una cosa que es necesaria para todos, que se llama basura cero, en el océano y en la tierra. Suscríbanse.